¡Suscríbete al canal! Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Qué hermoso es esperar a Santa Claus, jugando en mi trineo, riendo sin parar! ¡Qué bonitas suenan ya las campanas ding-dong-dang, y anuncian que esta noche todo es felicidad! ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Y felicidad! ¡Y felicidad! Navidad, navidad, dulce Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad. ¡Hasta tiempo tienes que estejas con un kommen máximo número armada para no encontrar. Gracias.